¡Joder! Mira ya le está echando la raba ya Le está echando la raba a Rodri ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Que seguro que venís también del canal de Rodri Faez Y de ahí venimos de un canal cristiano En el que no se podía beber Pero en este canal vale todo Y vamos a hacer el mismo formato de concurso Pero con esto Bienvenidos a Jager y Ganar Dentro intro Bueno a los que vengáis de mi canal Insisto, suscribiros al de Samu Y activad la campanita A ver, tienes que abrirla Está duro, ¿eh? Está duro también Alfredo Prometemos que no hemos bebido todavía nada Primera pregunta ¿Quién es el máximo goleador de la historia de la Champions? 3, 2, 1 ¿Qué pasa? Qué cabrón Yo no la sé Yo espero el rebote Soy un poco zorro A ver Lo habéis hecho 3, 2, 1 Rodri Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo ¡Vamos! Venga, va, bebé, tío Peores cosas que has comido un sábado En 1999 El Manchester United remontó in extremis La final de Barcelona en el Camp Nou Frente al Bayern de Múnich ¿Quién marcó el gol del empate Que mete al United en el partido? Estás facilísimo 3, 2, 1 Si quieres dar una palma, desjodido, ¿eh? No, 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 yo no me la sé Ah, vale Skulls ¿99? No es Skulls Sharing Up ¿Sí? Bueno, espera Sí Por si acaso Yo voy a decir Ferguson Es verdad, perdón Ferguson ¿Y Ferguson? Tú eres tonto, tío Pues venía a jugar ¿A quién le toca? Joder A mí, a mí Es una innovación Zuritos de ya Zuritos de ya Más Y con cervezas en la escalera y en el plano Bien La última selección que ganó por primera vez una Eurocopa It was at this moment that he knew He fucked up Finlandia Con ping-moo Sí, ¿qué sabes? Juego no con ping-moo Dinamarca Dinamarca, me cago en mi puta vida ¿Me equivocaba el país? No, no Hala, pues listo, tú también me ves Ah, no Vale, Grecia Ah, sí, pero lo tengo Ah, me la sabía 2004 Anda, bebe, perro Me gustan mis preguntas Yo me voy a mantener aquí Ah, como el pecho que parece la comunión de Charmander este, ¿eh? Uh Contra que dos elecciones oficiales UEFA-FIFA no puede jugar España Hostia, esa es muy buena, ¿eh? Andorra-Gibraltar Uh Contra Andorra ha jugado un montón de veces Fallo Por cierto, no has dado la palmada Ah, entonces no quiero No, 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 tócate No, no, tócate No, no, tócate No, no, tócate ¿Eh? ¿Hacaba de palmear? No, no No, no Ha palmeado Me la voy a jugar, no tengo ni puta idea ¿Afganistán es una de ellas? No, he dicho europeas Joder, coño En Eurovisión estamos metiendo de todo Bueno, eso cuenta como fallo ya ¿Cuáles eran? No parecen difíciles Pues mira, Gibraltar y Kosovo ¿Por qué, tío? Porque España se niega a jugar contra Gibraltar Y a Kosovo no la reconoce Entonces no puede jugar en casa De hecho, hubo un Una ronda sub-17 Que se jugaba en España Con Kosovo por medio Y tuvieron que sacarla de España Joder Mira ya, ya está echando la raba ya Está echando la raba, Rodri ¿Vosotros os creéis? Mentira Me estoy lavando las manos ¿Quién marcó el último gol de Brasil en una final del Mundial? Vale, empezamos por ahí Ronaldo Nazario de Lima Sí ¡Vamos! Presidente Brasil 2 al MN0 de Corea Corea 2002 La última vez que Brasil ha llegado a una final No sale Llevamos ya Media botella de Jager, eh ¿Quién tiene más copas Libertadores? Boca Juniors Sí River Plate Sí U Olimpia de Paraguay Olimpia de Paraguay No, es Boca Es Boca Boca tiene 5 Oye, en serio, chicos, no puedo Vamos a dejar este vídeo Hostia, estos son chupitos, tú O sea, son zuritos ¿Quién más da que son zuritos? Pero es que te ha tocado beber en todas Obvio Ah, es que no puedo No puedo terminar esto, de verdad ¿Qué haces, tío? Está poquito, está poquito ¿Cuál ha sido, fue, el último equipo del máximo goleador de la historia de la selección española? ¿Cómo? Antes de que contestes ¿Me llenas este chupito a mí, por favor? Por supuesto De una forma muy tranquila ¿Quieres que te los cancie? Dale, dale Que quedaremos así A ver, Rodri ¿Cuál ha sido? Bichel Cove Eso te lo sabías Un saludo a David Villa, que seguro no está bien Bebelo entero, tío Es que lo saco Tío, es que esta Mira, esto Esto es lo que me da asco Delantero del Valladolid Sí Que nació en la seca ¿La seca? Sí Pues yo estoy la húmeda ¡Onésimo! ¡La décima! ¿Qué club tiene el récord de participaciones consecutivas en la Champions? ¿Adelante? Barça No Real Madrid Y te lo voy a decir porque En la temporada 2004-2005 que llega Ronaldinho al Barça, juega en la Europa League ¿El Madrid cuánto hace que no juega la Europa League? Cierto Ojo al chupito de Faez Yo no tengo problema en beberlo Es que... Cuatro tragos ¿Quién fue el primer jugador en marcar en seis competiciones diferentes en un mismo año? ¡Bien! 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 Si os decidís de pasaros por los dos canales de estos dos cracks Sobre todo por el de él Que es seguro que van a llegar muy lejos en este YouTube ¡Adiós! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete!